Ven a disfrutar del verano más divertido y excitante de todo el Caribe. Mayagüez se viste de gala con eventos deportivos de clase mundial. Gran variedad de actividades artísticas y culturales, hospederías y restaurantes, modernas instalaciones, atracciones turísticas, monumentos históricos y 100.000 sonrisas llenas de hospitalidad. Acompáñanos este verano inolvidable porque Mayagüez y Puerto Rico brillarán ante el mundo. Mayagüez, Sultana del Caribe, capital del deporte y la cultura.